Hace cerca de un mes en todo el país se recordó el golpe militar. A 40 años del derrocamiento de Salvador Allende por las Fuerzas Armadas y Carabineros, para muchos el tiempo poco ha ayudado a esclarecer actos de crueldad vividos desde 1973. Para muchos, las heridas siguen abiertas, más cuando se desconoce el paradero de cientos de víctimas condenadas a muerte durante el gobierno militar que encabezó Augusto Pinochet. La reconciliación en Chile ha tardado en llegar, situación que reconocen desde la sociedad, pues para familiares y agrupaciones de detenidos desaparecidos y derechos humanos, el perdón público que ha dado a conocer autoridades ligadas a los partidos de la derecha no basta y no logrará borrar los asesinatos en los campos de concentración en todo Chile. De nosotros va a depender, solo de que nos organicemos, participemos. La democracia chilena tuvo un grave problema, que la gente dejó de participar. Los padres en sus centros de padres, los trabajadores en sus sindicatos, los estudiantes en sus federaciones estudiantiles. Hoy día Chile ha despertado, ha iniciado un nuevo ciclo histórico y por eso es que es tan relevante que el respeto a los derechos humanos se consagre en nuestra sociedad, porque siempre aquellos que defienden privilegio van a tener la tentación de enlodar, de pasar a llevar los derechos fundamentales de las personas que luchan por una sociedad más justa. Va a depender de nosotros. Esto no depende de una ley, depende del conjunto de las personas, los sectores medio populares que se organizan, participen, que tengan organizaciones fuertes, solo en esa medida va a ser posible tener una sociedad más justa, más igualitaria. Yo no creo en resignaciones, en perdones, en normalizaciones. Yo creo que acá tiene que haber un Estado de Chile que tenga que siempre estar doblegándose ante la víctima, ante la víctima de una violación de derechos humanos. Y yo creo que el Estado chileno hasta el día de hoy, lo único que le ha importado es la gobernabilidad, pero no le ha importado construir una verdadera democracia que respete los derechos humanos. La sociedad chilena tiene una deuda con los detenidos desaparecidos, los exonerados y los presos políticos en todo índole, porque mientras no nos devuelvan la reivindicación ni la dignidad, no va a haber un perdón ni una reparación digna. Cuando yo sea honrado con mi persona, de decir el hombre fue preso político y no diga ¡Ah, ese fue preso político! ¡Ah, estamos dando una pensión y gracias a nosotros está viviendo! Entonces no hay una reparación. Hay personas que a través de canciones o luchas en las calles han mostrado el descontento de una sociedad golpeada. Son quienes acompañan a los grupos y familiares que sienten sus derechos vulnerados. Falta el reconocimiento de hacer cuando haya verdad y justicia. Mientras no haya justicia, no podemos saber la verdad y no se va a castigar a los culpables. ¿Es posible avanzar en esta sociedad a una normalización democrática aun cuando para muchos todavía siguen abiertas muchas heridas? Yo creo que sí. Siempre hay que fortalecer la democracia. De una u otra manera, pero hay que fortalecer la democracia. Entonces creemos que hemos avanzado y que vamos a seguir avanzando con la voluntad del pueblo. ¿Este tipo de actos de hoy día, como van a morar 40 años del golpe, ¿cree usted que en Iquique debería quizá haber un memorial para los detenidos desaparecidos? Yo creo que sí, joven. Que en Iquique debería haber un memorial, pero no para que borre el memorial de Pizagua, porque aquí fue donde fueron los hechos. Pero creemos que sí que se debe trabajar en esa conducción. Si bien logramos superar la dictadura militar, estamos muy lejos todavía de superar la dictadura económica y política. Yo no siento que haya democracia en Chile, yo siento que hay una dictadura política y económica. Y eso tenemos que seguir luchando como enfrentamos la dictadura militar, la dictadura económica. La juventud hoy día y los viejos, los viejos inteligentes y potentes, están en eso, trabajando para derrotar la dictadura política y económica. El dolor causado en una época oscura de Chile los ha acompañado y así lo demuestran en actos como la romería a la fosa clandestina de Pizagua. Uno cuando se acuerda de estas cosas, se emociona un poco, porque durante los años, durante los 11 meses que estuve detenido, vi muchas atrocidades, vi salir compañeros, tanto del Partido Comunista, del Partido Socialista, del MIR, del MAPU, los vi salir en libertad, pero para que salieran a los países vecinos o a Europa, a morir nomás, porque iban muy demasiado torturados. A mí no me torturaron, ¿para qué sería bajo de mi parte decir que me torturaron? Me torturaron, claro, pero no en la forma que lo hicieron con otros compañeros, que poco menos los torturaban casi hasta la muerte. Negando la historia, no construimos un país distinto, no pedimos venganza, solamente justicia, y es posible cuando hay voluntad, es posible cuando hay una política de derecho humano en que nos enseñen de que por pensar distinto no se debe asesinar ni hacer desaparecer. El dolor sigue latente y las nuevas generaciones seguirán pidiendo a la sociedad respuestas, recordando el duro golpe que azotó a miles de chilenos solo por pensar diferente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!